En realidad, más que de los candidatos quienes estamos haciendo gestiones, porque en realidad todo esto es una tarea permanente. Quienes nos conocen saben que en forma cotidiana llevamos adelante acciones y gestiones. Hoy tenemos la suerte de recibir a Juan Cruz Jiménez, que es referente del Ministerio de Educación de la Región Cuarta, Marcelo de la Porta, Claudio Stardel, que es el Nodo 3. Bueno, estamos nosotros aquí acompañando en una recorrida para varios de los establecimientos educativos locales, con muy buenas noticias, gracias a Dios. Hoy estamos acá anunciando la posibilidad y la alternativa de un cargo que hacía desde hace mucho tiempo, se venía gestionando, y bueno, nosotros hemos puesto nuestra impronta, nuestra dedicación. Yo quiero destacar el trabajo de Marcelo de la Porta en todo esto, porque ha venido gestionando este tema desde hace bastante tiempo, como otras cosas que vamos a anunciar. Y también estamos aquí compartiendo esta alegría de poder mostrar por primera vez esta obra que hemos hecho en vacaciones, que es el cerramiento de gran parte de este futuro salón de usos múltiples, que se había arrancado oportunamente, con esfuerzo, por supuesto, de la cooperadora, de toda la comunidad educativa, de la escuela técnica. Y creo que es importante que desde el municipio, como todos saben, la prioridad es la educación, eso no hay absolutamente ninguna duda, y la demostramos con hechos, y esta es una de las muestras que queremos dar, y que queremos que la comunidad se entere, porque en definitiva esto lo estamos haciendo con los fondos de todos los sancarlinos. Y este es el compromiso que teníamos, y lo dijimos en oportunidad del acto de cierre, cuando se hizo el año pasado en el instituto, que queremos que esta nuestra gestión se recuerde como la gestión que más ha hecho aporte en materia educativa de toda la historia de la comunidad sancarlina, que ya cumplió 160 años, y estamos trabajando para eso. Así que nos pone muy contentos la visita de Juan Cruz, la visita de Marcelo, y por supuesto la alegría fundamental de quienes conforman la escuela técnica, Karina, Anelio, y todos los profesores que hoy han recibido de muy buena manera una noticia que quiero que la de Juan Cruz. Muy bien, Juan Cunfiménez, buen día y un placer recibirnos. No, el placer es mío, como dice el Intendente, cada vez que venimos a San Carlos Centro, no solamente hay buenas noticias, sino que hay inauguraciones. No es muy frecuente ver eso en el resto de la provincia de Santa Fe, más allá de la obra pública de la provincia, acá hay un volumen de inversión en educación del propio municipio, que no se reduce solo al FAE, sino a presupuesto de los contribuyentes. Así que en este caso, felicitar a la comunidad educativa de la Escuela Técnica Gorostiaga, porque no para de crecer la matrícula. De hecho, la llegada de este cargo nuevo, que hace años que se había gestionado, es una respuesta, diría, muy particular a una demanda histórica. Sabemos que hoy la discusión paritaria está atravesada por un nivel de inflación que preocupa el tema salarial, pero con esta inversión en el Estado Provincial destina más de 202 millones de pesos en nuevos cargos y horas, con lo cual San Carlos recibe en este caso particular una respuesta a un pedido que tiene que ver con la calidad educativa, que recién hablábamos con los docentes, se incrementa la matrícula día a día en esta escuela. Por eso lo que sea inversión, infraestructura, cargos, horas, bueno, todo lo que tiene que ver con que un niño tiene que estar en la escuela. Cuando lo perdemos de la escuela, hacemos muy mal las cosas como sociedad. Yo quiero, pasemos una pregunta también a Marcelo de la Puerta, que está haciendo la recorrida. Destacábamos esto que tiene San Carlos como particularidad, que muchas veces, más allá de lo que es el Ministerio de Educación, es el propio municipio el que hace los aportes educativos, ¿no? Lo hemos visto con el Instituto 60, lo vemos ahora con la Escuela Técnica. Sí, uno que está recorriendo el departamento y que lo conoce hace muchos años, es una isla, ¿no? Esto creo que es un faro dentro del departamento de las colonias, donde con fondos propios de los sancarlinos, hay siempre una apuesta a la educación y tiene que ver con el futuro, ¿no? Aquí se da un círculo virtuoso, digo yo, porque se están formando los chicos en una escuela, tiene la posibilidad después, como recién charlábamos con el cuerpo docente, de gran cantidad de exalumnos formar parte hoy de la mano dura calificada que está alimentando las industrias locales. Ese es otro potencial, la gran cantidad de cordón industrial que tiene que ver con lo metalúrgico en la zona, y qué mejor entonces que estar con ellos y acompañándolos y ver la alegría que se produce en toda la comunidad educativa, ¿no? Yo me parece que todos quienes trabajan en la comunidad educativa están esperando respuestas del Estado, todos los días vienen a trabajar y lo menos que uno puede hacer es gestionar para que esta situación, como la del cargo, o en el caso del intendente, hacer una obra, sea un estímulo para seguir creciendo y trabajando en calidad educativa para el futuro de los sancarlinos. Así que, orgullosos de estar acá, vamos a seguir por otros establecimientos escolares porque las buenas noticias que trajimos con distintas gestiones no solamente son para la escuela Borostiaga. En el caso de Karina y Onelio, como cuerpo directivo, imagino que cuando el año pasado se les presentaba esta matrícula que en oportunidad lo hablábamos y había un poco de temor, de decir, son muchos chicos, yo recuerdo que había mencionado Karina en esa oportunidad, los queremos recibir a todos, los vamos a recibir a todos, pero se necesitan después estos apoyos, ¿no? Para que se pueda dar el cargo y para que todos los alumnos tengan la mejor educación posible, a pesar de que, bueno, la escuela se vio un poquito desbordada, pero se está encaminando eso, ¿no? ¿Qué tal? Buen día. Sí, buen día. Bueno, recibirlos es una alegría y con buenas noticias, alegría doble. No tenemos más que agradecer nosotros porque, bueno, fue desde la gestión, desde la municipalidad y del señor de la porta, el logro de este cargo que Juan Cruz Jiménez vino a anunciar desde Ministerio, bueno, para nosotros es como un alivio también, ¿no? Porque es una alegría recibir a tantos chicos, pero no deja de ser una presión por el compromiso que eso significa. Y, bueno, y este techo que lo soñábamos y lo pensábamos y, bueno, la municipalidad nos ayudó en estas vacaciones, así que hoy es un gran día para la técnica, sin lugar a dudas. Muy bien. Bueno, Aurelio, recordábamos también cuando era la final de la expotec que mostraban el patio, está un poquito desarreglado, pero lo vamos a mostrar igual y hoy se cumple tanto el cargo, como decía Karina, como esta obra que a lo mejor en verano no se vio porque los chicos no venían a la escuela, pero que estuvo el compromiso y se concretó. Sí, sí, antes de nada agradecer la visita a las autoridades y por tan buenas noticias, ¿no es cierto? Y haciendo un poquito de historia también, hace más de 10 años que estamos tratando de lograr hacer algo acá, en este, ¿cómo es?, en este lote, digamos, que fue gestionado, capaz Jorge no se acuerda, pero fue gestionado por un intercambio con la EPE para poder realizar conjuntamente con la escuela, añadido acá al lado, ¿no es cierto?, al edificio nuestro, para poder realizar lo que nosotros querramos. Y arrancamos un poquito con infraestructura, con la parte de talleres, y después con una directora, Nora Gazo, que ya se jubiló, ¿qué hacemos? Y ahí arrancamos a gestionar, a ver, poder lograr, qué poder hacer con la infraestructura, con respecto a un lote tan grande. Y de a poquito a poquito, con ayuda de cooperadoras, pudimos lograrlo, y ahora con ayuda también de Jorge, gracias a Dios, nos escuchó, y estuvimos viendo la situación, y bueno, ya tenemos un buen paso, ahora falta lo otro. ¿Qué es lo que va a funcionar acá, Onelio? La idea es concentrar un salón de uso múltiple y concentrar las actividades de educación física, traerlas hacia acá, y no depender de otras instituciones, o del SES, por ejemplo, pero así todo quizás se congestione un poco, pero lo vamos a tratar de lograrlo, hacer todas las actividades acá en la escuela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!